Con el objetivo de que los ciudadanos del municipio de Choloma ya no tengan problemas con la vista, el alcalde de este municipio, el ingeniero Leopoldo Crivelli y su corporación, o las autoridades de este municipio han hecho esfuerzos grandes para traer el hospital de Lomo hasta esta ciudad. Y así pues favorecer a todos los ciudadanos de este municipio en lo que corresponde a problemas en la vista, como cataratas, terigión y otras enfermedades de las cuales carecen. La inversión que hace pues el pueblo en este hospital de Lomo pues es grande, dando lo que es el mantenimiento y a veces pagando los alquileres. Por esta razón pues invitamos a todos los ciudadanos de este municipio y alrededores para que hagamos uso de este hospital de Lomo, en el cual de forma gratuita los amigos médicos cubanos que se han desplazado hasta este municipio están trabajando, realizando operaciones para solucionar los problemas serios que vivimos en lo que corresponde a enfermedades de la vista. Sabemos que la vista es uno de los sentidos más difíciles, más complicados y más débiles del cuerpo humano, por esa razón debemos de darle el respectivo cuidado. Por eso realizamos la invitación a nombre del alcalde del municipio de Choloma, a nombre del pueblo, para que hagamos utilidad de este hospital, el cual está ubicado en el lugar que se le conoce como La Vuelta del Cura, muy accesible a lo que es el centro del municipio de Choloma. Un centro hospitalario que es totalmente gratis y se brinda la atención a nivel nacional, ya que a este centro hospitalario llegan personas de todo el país, en el cual son atendidas por los médicos cubanos. Se atenden un promedio de unas 100 personas diario, entre ellas operaciones y también se examinan. Lo importante es que está en el municipio de Choloma, y de esto debemos de sentirnos orgullosos que nuestras autoridades han hecho ese esfuerzo para mantenerlo, aunque los gastos son bastante onerosos, pero se hace el esfuerzo para mantenerlo y así brindarle la salud de la vista a los vecinos de este bonito municipio como lo es Choloma. Aprovechemos y sintámonos orgullosos de lo que tenemos y de los esfuerzos que hacen nuestras autoridades, ya que es un centro hospitalario el cual es sostenido con el pago de los impuestos de todos los vecinos de este bonito municipio y gracias a esa gestión que se hace por parte de las autoridades. Vale reconocer que los amigos cubanos, pues ellos vienen a hacer su trabajo social y a aportar parte de ese conocimiento el cual han adquirido en todo lo que es el estudio que realizan allá en ese amigo país que siempre nos ha atendido la mano. Acá pues hasta este momento no ha habido problemas en lo que corresponde a operaciones, todas salen bien y es parte de la experiencia que tienen nuestros hermanos cubanos que están prestando este servicio acá en el municipio de Choloma. Por esta y muchas razones, hacemos la invitación a todos los vecinos de este municipio para que hagamos uso de este hospital y de todo este equipo que está en este centro de asistencia médica y a ese apoyo que nos brindan nuestros amigos cubanos y el apoyo también de las autoridades de este municipio de Choloma. En Choloma está el Hospital del Ojo, en el cual debemos sentirnos orgullosos y también debemos darle el respectivo uso para que no desaprovechemos de este servicio que se nos está brindando. Gracias.